Acá hay un zorro que no quiere atajar, su moto no tiene chapa ¿Tu chapa donde esta? Tu chapa, ¿como vas a decir a mi? Se rompió ¿En serio? ¿Como vas a decir que yo te arregla así? ¿Vos tenia ya una barrera? ¿Usted que esta en la cantina? ¿Usted esta en la cantina? ¿Usted esta en la cantina? Nosotros tenemos todo pero te vamos a brindar a vos ¿Tu portanombre? ¿Donde esta tu portanombre? ¿Donde esta tu portanombre amigo? ¿Tu portanombre? ¿Como llegaste a mi amigo comentó a un desconocido a un funcionario público? Ya venimos el chaleco donde se vayan por la... Ahí en tu celular tienes tu portanombre Ahí tienes tu orden para poder detenerme No pues se voló ¿Ya? No tiene chapa Se rompió su chapa Se rompió su chapa Se rompió su chapa Policía Municipal de Villa Aliza No tiene portanombre Y quiere venir a Xijimami No pues se voló ¿Quieres comer plata? No queremos trabajar será No quiere ver la cara que lo tuvo Pensa que somos boludos Ya jaja wey Oye manda a la policía No te vayas a dar nada si no tenia ni barrera hijo En la cantina esta... En la cantina esta donde esta llamada Vamos a llegar a tu empresa Vamos a llegar acá este Ah si? Es un momento Es un momento Que... Vas y vas y vas y vas y vas y vas a hacer ¿Está mal a veces? Vamos a ir a la policía Vamos a ver ahí no viene Vamos a ver acá para que vea su... No viene a la policía No, 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 no.